Hola amigos de TV Agro, yo soy Óscar Guevara, médico veterinario y etólogo clínico. El tema de hoy que vamos a tratar es el marcaje inadecuado por orina en gatos. Es un problema muy común en nuestros hogares, los que tenemos gatos. Experimentamos la angustia y el desagrado porque nuestros felinos empiezan a orinar en lugares fuera de su bandeja de eliminación, de la arenera. Gaticos que se orinan en las camas, gaticos que se orinan en lugares que son totalmente inadecuados para nosotros. Y la idea es ver cuáles son las principales razones, cómo poder llegar a un diagnóstico y de pronto unos tips para tratamientos. Los gatos como tal son animales muy territoriales, es una especie que generalmente tiene diferentes mecanismos de marcar ese territorio y que muy fácilmente puede llegar a interpretar como amenaza o como estrés los eventos y empieza a tener este tipo de eliminaciones inadecuadas. Simplemente de hecho de marcar territorio. Se ha visto que un gato puede llegar a, a diferencia de por ejemplo los perros, a vivir en soledad y no hay ningún problema. Cómo también puede llegar a vivir en colonias o en apartamentos multigato, en casas multigato, que también si tenemos el espacio adecuado también pueden llegar a convivir de una manera pues normal y sana. Generalmente las principales razones de que un gato pueda llegar a orinar fuera de la bandeja son el estrés, el marcaje por estrés, empiezan a eliminar y a, en ciertos sectores para sentirse seguros, para marcar y delimitar espacios, que ese estrés puede llegar a ser determinado por múltiples factores. En una casa multigatos por ejemplo puede haber un conflicto entre gatos y haber un estrés entre ellos y marcar su territorio por zonas y utilizan la orina para hacerlo. Un animalito por ejemplo, un gatico que ha sufrido un cambio en su medio ambiente, con que se cambie un mueble de posición ya puede llegar a ser estresante para el gato. Y ahí viene el problema, un trasteo pues peor, construcciones al lado de nuestra casa, las más construcciones a veces que pueden, las modificaciones del hogar que podamos llegar a tener. Tenemos que tener en cuenta que el gato sufre directamente esto como una amenaza y que cambian totalmente su ambiente. Los gatos pueden llegar a tener marcaje por enfermedad, un gatico con cistitis crea aversión a las bandejas por relación de dolor, entonces asegurarnos como primera medida. Debemos llevarlo al veterinario, descartar problemas médicos, que se realicen los exámenes correspondientes, los gaticos son animales que generalmente sufren mucho de problemas urinarios, cistitis, urolitiasis, problemas de cistitis idiopáticas, que al final explicaré un poco mejor esa enfermedad, porque tiene que ver mucho con la etología clínica. Ya cuando tenemos un diagnóstico, sabemos que nuestro gaticón realmente no tiene un problema médico, la asistencia al ectólogo para tratar de diagnosticar. Entonces estábamos hablando de por qué un gatico puede llegar a tener misiones inadecuadas. Decíamos que el estrés ambiental puede llegar a ser un tema de marcaje, el hecho de que le invadan su territorio, ya sea una persona extraña que llega a la casa, de visita, el gatico puede llegar a tener marcajes para reflejar que no se siente a gusto con ese cambio que hubo. En casas multigato, en donde tenemos de pronto solamente una bandeja de eliminación, una arenera, puede llegar a crear conflictos y empezar a orinar los gatos en otros sitios porque se sienten amenazados con la presencia del otro gato. Y asimismo empezar a crear también en algunas circunstancias temor a ir a esa bandeja, de pronto tenemos la bandeja de eliminación en un sitio inadecuado, por ejemplo, que esto pasa muchísimo, la bandeja de eliminación, ¿dónde la ponemos? En el patio, donde es el lugar más cercano, en donde tenemos la lavadora, en el patio. Y la bandeja está ahí. Un gatico va a ir a orinar y se prende la lavadora y hace un ruido, hay un estruendo en ese momento y el gatico puede generar miedo a ir allá porque no le gusta. Entonces empieza a crear sitios diferentes para orinar. En la consulta de etología, las preguntas que como etólogo hacemos a los propietarios que hay que tener en cuenta es si el gatico, ¿desde cuándo se presenta el problema? Desde siempre, el gatico nunca aprendió a hacerlo, aunque es un comportamiento que es muy instintivo, eso no se le enseña al gato, el gato ya por instinto tapa sus heces y tapa sus eliminaciones. Entonces, tiene dos meses, le ponemos una bandeja de eliminación y el gatico ya simplemente va y tapa. Algo instintivo, no hay que enseñar cómo digo. Vemos que un gatico puede llegar a tener instintos de llegar a ser en su arenera, pero hay casos en donde, pues lastimosamente los gaticos no vienen con ese chip instaurado y prefieren hacerlo en otros sitios. Es muy importante darle solución pronta. Si más esperamos a que esto se solucione por sí solo, pues vamos a encontrarnos que va a ser muy difícil cambiar los hábitos de ese gatico. Los gatos son muy limpios. La rutina de limpieza de la bandeja de eliminación es muy importante. Yo generalmente trato de recomendarle a los propietarios que tan pronto tengan la oportunidad de limpiarle, cuando haya hecho, hay que recogerle. Las areneras adecuadas, hay muchos en el mercado, son aquellas que vienen sin olor, aunque la mayoría traen olor a lavanda y pues a los gatos algunas veces la mayoría de veces no le ponen problema, pero en algunos otros casos sí. Un gatico puede que asocie un olor desagradable o muy impactante y pues decide hacer en otro lado que no tenga olor. Entonces la arena como tal es importante porque es el uso del baño del gato. Tiene que agradarle el tamaño de la pepa. Entonces la arena como tal debe ser fácil de limpiar. Es aquella que tan pronto toca líquido se compacta. Entonces así desperdiciamos menos arena en estas arenas que tienen una aglomeración fuerte. Entonces tan pronto veamos que un animal que el gatico hace es mejor limpiarle de una vez porque los gatos son extremadamente limpios. Si vemos de pronto cambios en esta rutina de eliminación, las preguntas como ya decía, era si el gatico desde cuándo lo hace, si es frecuente que sea orina y defecación el problema que está haciendo por varios lados de la casa, diferenciar o identificar si las zonas se repiten, porque tal vez podemos llegar a descartar un tema de territorialidad o un tema de marcaje, si lo hacen muchas zonas. Hay que observar como recomendación un comportamiento normal primero. La etología trata de esto, de observar el comportamiento normal para establecer qué se sale del patrón normal y catalogarlo como problema comportamental. Entonces un gatico cuando observamos tiene cierto protocolo de entrada, rasca la bandeja, la esculca, hace la defecación o la orina y luego tapa. Esto rota mucho en animales, en gatos, algunos son muy muy tapadores y otros simplemente van y se salen de la bandeja. Entonces que tenga una secuencia normal también hace parte de una conducta a nivel de enfermedad comportamental cuando vemos que esta rutina cambia o este patrón de seguimiento de la eliminación cambia. El propietario debe estar pendiente. También les aconsejo a los propietarios, así como limpian de una vez la bandeja, cada semana retirar toda la arena y limpiar la bandeja completa. A veces quedan rastros y el gato es muy limpio y generalmente puede llegar a no gustarle su baño limpio. Igual cualquier persona no entra a un baño sucio, así mismo los gatos. El diagnóstico, ya lo hemos dicho, llevarlo al veterinario para descartar CIS-CITIS. Consulta en etología en casas multigato. Hay diferentes formas de saber si es uno o todos los gatos los que están orinando por fuera de las bandejas. Por medio de la observación podemos llegar a saber qué gato exactamente es el que está presentando el problema de eliminación y poderle dar tratamiento. Entre las enfermedades más comunes, que es poco diagnosticada, es la CIS-CITIS idiopática felina. Es una enfermedad que se puede presentar en los gatos con niveles de estrés muy alto. Esta es una enfermedad en la cual consiste que las paredes de la vejiga, las paredes vesicales, sufren una inflamación y esa inflamación puede llegar a presentar ulceraciones que el pH de la orina es muy dañino, muy ácido y produce la CIS-CITIS como tal y el problema se prolonga. El diagnóstico es importantísimo, se puede llegar a hacer hasta ecografías y el diagnóstico pronto es importante. Los veterinarios conscientes de este problema deben recomendar hacer exámenes de laboratorio, es indispensable un gatico que viene con problemas de micción inadecuada, es un animal que sí o sí debe hacerse un parcial de orina y a veces los veterinarios lo pasamos por alto. Entonces hay que hacer los exámenes para diagnosticar la enfermedad. Tratamientos para este múltiple problemas de micción. Pasa por ofrecerle al gatico, si sabemos que hay estrés, pues solucionar el problema de estrés. Si sabemos que hay un conflicto entre gatos que se pelean, establecer y restablecer esa relación. Una casa multigatos debe tener por regla el número de recursos más uno de gatos. O sea, si tenemos tres gatos, pues deberíamos tener cuatro bandejas de eliminación, cuatro arenedas, todas dispersas por el ambiente. Si tenemos cuatro gatos, tenemos que tener por lo menos cinco platos de comida dispersos todos por el ambiente. No dejar todos los platos reunidos porque en los gatos puede haber una jerarquización de los recursos y uno simplemente tiene acceso y el otro es un gatico perdido por allá que no puede llegar ni siquiera a alimentarse. Entonces ese tipo de cosas hay que establecerlas en la casa. Entonces, pendientes de cambios sutiles para llevar al veterinario a dietólogo. No siendo más, me despido. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en nuestros canales y en un próximo programa. Muchas gracias.